¿Qué onda Linuxeros? Locos, hoy vamos a arrancar con Locos normal en máquina virtual que está todo bien Y bueno locos, como pueden ver acá está el group todo roto, todo desconfigurado, no arranca no funciona, entonces esto es lo que vamos a resolver en este video y lo vamos a hacer de una manera muy fácil Bueno, primero, lo único que vamos a precisar es una distribución en modo live si es Locos, es mejor todavía, así que vamos arriba Así que bueno, si ven acá voy a montar un disco de, ahí está Locos 64 bits, la de 32 también funciona Así que bueno arrancamos ahí en modo live Y como pueden observar estamos adentro de Locos en modo live incluso acá tenemos, bueno, el archivito LM el instalar y todo eso Me paso, aprovecho a comentar que subí una nueva ISO después de la actualización donde hay algunas actualizaciones nuevas como bueno, ya viene con el Nano 6.3 bueno, centro de control y todo eso que ya estaba en el updates también tenemos el Cups y un nuevo kernel que es el 510-119 antes venía con el 510-109 incluso ese después, mirá, se puede instalar desde acá a ver kernel Locos list opa apreté cualquier cosa ahí está, list acá lo puedes ver, ves 519 y antes tenía ese el que tenemos ahora es ese pero bueno, muy bien muchachos abrimos la terminal agrandamos ahí bueno, ¿cómo vamos a reparar el Groove? bueno, hacemos un Boot Repair ahí está le damos Enter y acá ya tenemos algunas opciones por ejemplo reinstalar el gestor de arranque Groove no, no lo vamos a reinstalar ya está instalado solo que está todo desconfigurado lo que vamos a hacer es reparar el archivo de configuración de Groove bueno, y acá hay otras opciones pero vamos con esa aplicar y acá nos pregunta por ejemplo ¿cuál es el disco, no? en este caso hay un disco virtual que hice de aproximadamente 20 GB por ahí así que bueno marcamos cuál es el disco aplicar y ahí empieza a restaurar ya está súper rápido ni siquiera me dio tiempo de terminar de hablar desea salir del Boot Repair y es ya está, listo ahí damos Enter y ya está a ver, ahora hacemos sudo reboot nada más ahí esperamos un poco ahí está ahí nos dice para remover el disco si le doy Enter acá ya lo remueve y acá ya nos apareció el Groove del disco duro ya instalado ahí le doy Enter y debería entrar perfectamente ¿viste qué fácil que es? seguramente a vos ya te pasó o capaz que te va a pasar o no sé o algo así, ¿no? de esta manera te puede salvar la vida es muy pero muy rápido y mirá yo acá había dejado un archivo .txt como prueba, ¿no? entramos acá y acá dice este archivo lo hice antes de romper el Groove por puro placer ¡SUSCRIBITE LOCO! así que bueno locos lo dejo acá en este punto espero que les haya gustado y ojalá este video les salve la vida algún día y nos vemos en el próximo video ¡CHAU! ¡SUSCRIBITE LOCO!